En la noticia de las semanas con los noticias En Dios Miren es la segunda semana de noticias de la semana Está creciendo nuestra producción, ya tengo saco y ya me compraron saco para este video Antes de ir con las noticias de pedo Vamos a empezar hablando de esta noticia que salió en esta semana Que fue una semana muy larga Con muchas noticias, un poco relevantes, un poco importantes No como la semana pasada que fueron las de Comic Con Empezamos con el nuevo trailer, o el trailer segundo Alita, o ese bien chingón el trailer, o sea yo pienso Uno de dos, o ese nuevo Matrix O va a ser el nuevo Valerian, que va a ser una basura Así está, estoy entre estos dos Y está dirigida por este Robert Rodriguez Que lo recordaremos por dirigir la de Sin City También hizo las de Spy Kids Tiene buenas películas como Sin City Pero Alita está dirigida por él Y está producida creo que por este James Cameron No llegaría a decir tanto como que va a ser el próximo Matrix De esta generación Ajá Pero definitivamente creo que va a estar mejor que Valerian Fácil, así que mejor que Valerian, fácil Güey, esperamos que sea chida Mira, la ventaja que trae es que trae buenos productores O sea, trae de entrada James Cameron No creo que James Cameron no haya hecho nada O que haya dicho que sí a esta película Exacto, o sea, si aceptó producir este tipo de historia Es porque la historia es buena Lo único malo es Robert Rodriguez, entre comillas Que pues nada más ha hecho Sin City lo bueno Bueno, pero pues Bueno, pero al final de cuentas Yo creo que neutralizas lo malo de Robert Rodriguez Con un buen director Pues sí Aparte, Robert Rodriguez es un buen director Es buen director Sí Nada más cuando lo dejan hacer lo que él quiere Es que él hace sus películas Él hace su cine Es como que O sea, su estilo de cine no es como tan comercial Que no toda la gente lo entiende No es un Spielberg o no es un No sé Exactamente O no es un James Cameron Sí, pero cuando ya metes a James Cameron Pues balanceas ahí un poquito Porque lo estás controlando Entre otras noticias Para antes de empezar las noticias de pedo Es el nuevo tráiler O el segundo tráiler de Slenderman Es la misma pendejada de siempre Slenderman Se ve como un aro 2 El remake americano Ay, no sé qué pensar De Slenderman, por favor Que sea una buena película de terror Se ve muy chafa Se ve muy terror Así de Como las de Annabelle Y además tiene un buen contexto O sea, tiene un buen como Un buen background Que es una leyenda creada Sí, salió de redes sociales Sí, unas redes sociales, sí Se hizo muy masivo ese Sí, ajá Por un buen photoshop Que hizo un pendejo así nada más Yo lo único que le tengo dudas Es que siento que llegaron Varios años tarde con la película No mames Hay mejores películas de terror ahí En el cine Exacto Es como emocionarse Porque va a salir Star Wars 9 Hablamos otra vez de Star Wars No mames Y así vamos con las noticias de pedo Primera noticia es Que sacaron nuevas fotos De la producción De la nueva película De Quentin Tarantino Que se llama Hollywood algo No mames O sea, Quentin ha hecho No ha hecho ninguna mala película Entonces Es otra noticia de pedo Ah, van a hacer el remake De la película Las vacaciones de terror Con Pedrito Fernández Bueno, sin Pedrito Fernández Pero que en la original Salió Pedrito Fernández Es una película Que se estrenó En la época De nuestros papás Es para como que Recordar esta película clásica Mexicana de terror Para las nuevas generaciones En otras noticias de pedo Sacaron una nueva imagen De la nueva película De Terminator Terminator 6 Pero aquí La historia Dicen que es la 3 Olviden la 3 La 4 La 5 La 6 Todas las que han hecho Después la 2 Es como si nada más Hubieran hecho la 1 La 2 Y esta la nueva Que van a traer otra vez A la actriz principal De las primeras películas De la 1 y la 2 Y bueno mireles Acabaron las noticias de pedo Y vamos con las noticias Más cabronas Nos trajeron el último trailer Bueno, el trailer 3 De Venom Que para mi Fue muy bueno Espero que sea buena película Porque es de Sony Entonces Lo único malo de Venom De este trailer Es que Venom Les habla a sus Sus víctimas Antes de matarlos Como que mátalos Y ya wey O sea Es su segundo intento Lo único que podemos esperar Es que Si después del segundo intento Se le vinieron con Spider-Man Ojalá después del segundo intento Se le vinieron con Venom ¿Vos le tienen a Dom Hardy wey? O sea Pues también vimos Como ya dije A los villanos A este Riot Y Algunos de los Seis Simbiotes ¿Sabes quién me da También esperanzas? Salen otros dos Muy buenos actores Sale Woody Harrison Pero es Carnage Que es el rumor más fuerte Sale La neta me da esperanzas De la película Y la segunda Bueno Tercera razón Por la que tengo esperanzas En esta película Es Michelle Williams Bueno El punto es este O sea Son tres muy buenos actores Que pueden funcionar Como pilar en la película Y si la historia en sí No es buena Esperemos que de perdidos Las actuaciones Valgan la pena Valgan la pena Si Bueno menores Con esta noticia Cerramos con la noticia De que Disney Ya compró Fox Es la más fuerte noticia Que ocurrió En toda esta semana ¿Ya es oficial? Ya es oficial Creo que ya es un 99% Creo güey Que ya es oficial Entonces Disney Ya compró Fox Ya tiene a los X-Men A los cuatro fantásticos Tienen películas De aquí al 2025 Una madre así güey Ah si se traduce Si ya Con fecha Ajá O sea yo no creo Que vayan a salir X-Men De aquí a De perdidos En unos ocho años ¿Qué va a hacer Con sus También sus Otras películas Que no es de De superhéroes Alien Como Simpsons Como esas todas Bueno más allá del MCU Que yo creo que es Lo que más le importa A la gente Generalmente que también Disney tiene planeado Hacer su Netflix Ajá Y va a sacar Todas sus películas De Disney De Netflix Y ahora pues van a hacer Todas las películas de Fox También las va a sacar De Netflix Fox se quedó creo que Nada más con ESPN Y no sé qué otras pendejadas Y es todo lo que le dejó a Fox Pero aparte de eso Ahorita pinche Disney Es un gigante Ya le falta Sony Y ya Relacionante Sí güey Un gran suspiro De qué Qué vamos a hacer Qué va a pasar ahora Y así miren Fueron las noticias De la semana Con los noticiebrios Espero que les haya gustado Espero que les hayan gustado Las noticias Les gustó el video De manita arriba Si no les gustó Manita arriba Comenta que les pareció Las noticias Este video La segunda parte Síguenos en nuestras redes sociales Como Instagram Facebook YouTube Con Che hermanos Si me puedes encontrar En todos lados Pinca la campanita Para que sepan Cuando subo videos Y ya saben que la vida Es mucho mejor Con Che hermano Con Che hermano Pendejo Salud Salud